Ya has comunicado al celular de Ken White y en este momento no puedo atender tu llamada Así que déjame un corto mensaje y tu número de teléfono Y tan pronto pueda, te vuelvo la llamada, gracias Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedes entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado y el amor de los dos Quisiera amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Te vas a decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás Y cuando te sientas sola, con ganas de amar Llorarás, llorarás Te marchas para siempre, sin explicación Te marchas para siempre, sin explicación Pero sé que algún día, sin explicación Y llorarás, si te arrepentirás 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 Y cuando te sientas sola, con ganas de amar Y llorarás, si te arrepentirás Gracias por ver el video.